Y mire, ajustar el orden del día es una práctica común en el ejercicio legislativo. Así lo consideró el coordinador del Partido Verde Ecologista, Carlos Alberto Puente, quien reiteró el respaldo de su bancada a la iniciativa del titular del Ejecutivo y señaló que es necesario que exista el diálogo para construir acuerdos. Lo que hoy se dio es una parte muy normal del proceso legislativo parlamentario. Ustedes lo ven, cuántas veces no hacemos ajuste al orden del día, sube una, baja otra, entra una. ¿Y qué es? Es seguir construyendo. El diálogo es algo primordial en el quehacer legislativo parlamentario.